inferencial. Teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo principal, a partir de este objetivo principal que nosotros queremos responder, nosotros vamos a identificar estas dos variables más principales y a partir de eso evaluar cuál es la característica de estas dos variables y elegir cuál es la prueba de hipótesis en primera instancia cuando vamos a hacer un análisis variado. Y si en caso el siguiente paso es un análisis multivariado, teniendo en cuenta estas dos variables pero a la vez otras variables confusoras o otras que también influencian en esta asociación, vamos a hacer un análisis multivariado en el cual van a haber otras medidas de asociación que se van a reportar para tener estos resultados. Pueden haber también otros análisis estadísticos secundarios que puedan estar presentes, no son los principales pero que pudieran aportar el trabajo de investigación que ustedes están realizando. Son análisis secundarios pero lo que usualmente nos enfocamos es en el análisis multivariado con las medidas de asociaciones respectivas. Siempre tenemos que tener en cuenta el nivel de significancia que usualmente es el más conocido el p-valor. No siempre hay un p-valor estandarizado, quizás habrán visto artículos que se utilizan 0.05 como el p-valor o también hay algunos que utilizan el 0.01 pero al utilizarlos pues hay conceptos previos de por qué utilizar estos valores y qué significa el uso de estos valores. También hay manejo de datos perdidos, es decir, no siempre vamos a tener datos de todos los participantes. Como concepto previo nosotros calculamos la muestra, la muestra en la mínima cantidad de personas para nosotros poder hacer una inferencia estadística, poder extrapolar los resultados que nosotros hemos hecho en la muestra que tenemos y poder extrapolarlos a la población. Eso es inferencia estadística y lo vamos a ver un poco. No muchas veces tenemos todos estos datos, entonces hay veces de que tenemos que realizar algunas imputaciones o algunos pasos para poder manejar esta información faltante. Y siempre es importante el programa estadístico que ustedes van a utilizar. Quizás algunos ya se han familiarizado con R, quizás algunos ya se han familiarizado con STATA, o quizás otros aún no saben cuál programa estadístico comenzar. Y pues es decisión de cada uno. En verdad cualquiera de los programas estadísticos te van a poder ayudar a hacer todos estos análisis estadísticos. Y ahí quizás se ahondan más en algunos programas estadísticos que en otros. Y bueno, los comandos son infinitos. Y bueno, los propios programas estadísticos también tienen una pestaña de ayuda en el que si a veces tú quisieras profundizar, ahí está toda la información posible. Pero lo más importante de ya adentrarnos a utilizar un programa estadístico es saber cómo se va a realizar todo este análisis estadístico, ¿no? Y el programa estadístico tiene sus propios comandos. Así que vamos a ver un vistazo general, un vistazo general de todo lo que implica un plan de análisis estadístico. Usualmente nosotros tenemos objetivos descriptivos y objetivos analíticos. El objetivo descriptivo es lo que usualmente tú colocas como objetivo principal, como objetivo secundario. Pero cuando tú lo colocas ya debes estar pensando cuáles son los pasos que vas a realizar para poder responder ese objetivo, ¿no? ¿Cuál es el análisis detrás de una simple oración que estás queriendo tú responder? ¿Cómo describir la asociación entre variable 1 y variable 2 en tal tipo de población, no? Ya debes de pensar o debes de plantearte cuáles van a ser estos pasos para llegar a este análisis. Entonces, como les había dicho, usualmente los pasos son de esta manera. Primero vamos a hacer el análisis descriptivo y para realizar este análisis descriptivo utilizamos métodos estadísticos, que son los más comunes que ustedes han ya aprendido quizás en la universidad o quizás en otra teoría, que son reportar las medidas de resumen, tanto para variables categóricas como numéricas. Categóricas ya sabemos que son las frecuencias y los porcentajes numéricas. Van a depender si son medidas de tendencia central o medidas de dispersión. Ya vamos a ver tanto como la media, la mediana y de dispersión de visión estándar, varianza, rango, rango intercuartil. Y tenemos que decidir cómo se va a describir estas variables, qué medida de resumen se va a reportar. Ya identificamos ante qué tipo de variables estamos y cuáles van a ser las medidas de resumen idóneas para reportarlas. Luego de ya nosotros saber estas características, que es el primer paso, vamos a pasar al análisis inferencial. Es decir, vamos a primero identificar ya tenemos qué tipos de variables estamos frente, identificar cuáles son las variables independientes, cuáles son las variables dependientes, por lo menos identificar dos variables de ellas y comenzar a realizar el análisis bivariado. Vamos a utilizar medidas de asociación, tanto para resultados crudos como para resultados ajustados. Resultados crudos es simplemente enfocarme en estas dos variables, en la información de estas dos variables y yo poder realizar el análisis correspondiente según la prueba de hipótesis que me ayuda a responder esta asociación. Y resultados ajustados, quizás también lo han visto antes, cuando tenemos una relación o, claro, una relación de dos variables, no siempre o casi nunca solamente van a influenciar estas dos variables en esta asociación, sino que hay otras variables presentes que de alguna manera también influencian o son parte de esta asociación principal. Y estas variables usualmente son las variables confusoras, que si es que yo no las controlo, pues los resultados no me van a responder específicamente la asociación principal que yo estoy evaluando. Las tengo yo que controlar porque muchas veces estas variables pueden ser las que están influenciando el resultado y yo principalmente quiero el resultado de mis dos variables o la relación de mis dos variables principales. Entonces, ahí utilizamos métodos ajustados para nosotros poder controlar estas variables confusoras y quedarme con el resultado de la asociación principal que yo quiero responder. Para eso necesitamos modelos de regresión y supuestos. Los modelos de regresión pueden ser regresiones lineales o también pueden ser medidas de asociación como odds ratio, riesgo relativo, hazard ratio, dependiendo de lo que quiero yo responder y ante qué variable esto. Y cada uno de estos modelos de regresión tienen sus puestos, supuestos que forman parte de este escenario y que yo tengo que responderlos con un sí o conmigo. Que esto es, se rechaza a este supuesto o no se rechaza. Y para yo poder saber si es que rechazo o no, necesito el valor del nivel de confianza, que es el valor P, el nivel de significancia, ¿no? Que es el valor P, pero que también puedo yo utilizar los intervalos de confianza, que pueden ser usualmente al 95%. También hay presentes variables de ajuste y fundamento, ¿no? Como les había dicho, van a ver estas variables confusoras y yo voy a tener que saber cómo estas influencian esta asociación y cuál es el fundamento detrás de este razonamiento. Como les había dicho, hay otros análisis estadísticos presentes que no son los principales, que pueden estar presentes, los puedes realizar, pero no son lo más principal que tú quieres responder, ¿no? Hay veces que también podemos hacer análisis en subgrupos, en un subgrupo presente en el trabajo de investigación que estás realizando y puedes realizar los análisis teniendo en cuenta este subgrupo con ciertas características. Como les había dicho, el nivel de significancia y el valor P a utilizar y lo manejo de datos perdidos, los datos, los missings, si es que solamente voy a utilizar datos de participantes con datos completos o si es que voy a realizar algún método de imputación de datos cuando tengo datos perdidos. Este es el plan de análisis estadístico que resume todo lo que vamos a hablar porque vamos a hablar cada uno de estos a lo más principal porque hay mucho más en cada uno de estos aspectos. El primer paso antes de entrar a todo este plan de análisis siempre va a ser nosotros tener la data y usualmente tenemos nuestra base de datos registrados en un Excel, en Microsoft Excel. ¿Y por qué en Excel? Porque es más fácil recolectar y modificar esta base de datos en este Microsoft, en este programa. Como podemos ver acá en la mano derecha, usualmente colocamos en columnas las variables, las variables que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Cada una de estas, cada persona o cada dato es, cada persona tiene un código, ¿no? Para respetar la confidencialidad es por códigos. Yo tengo el código, por ejemplo, 24, 44, etcétera, y este código me brinda toda una información, ¿no?, de un individuo. Cada fila, o sea, cada información de cada código es una observación y cada una de estas celdas son los datos. Entonces, de esa manera yo tengo ordenado la información de las diferentes variables de mi base de datos. Y todos los valores deben ser números, no deberían ser letras ni otros símbolos. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú vas a utilizarlo en tu programa estadístico, este va a identificar qué tipo de variable es. Si es que alguna de estas variables tienen alguna letra, como es un programa, como es la computadora, pues no va a poder entender de que esta variable tiente tanto letras como números. Esto no entiende. Entonces, lo más frecuente es que utilizamos números y nosotros ya vamos a poder utilizarlos en nuestro programa estadístico. Quizás la gran mayoría de ustedes ya han recolectado algunos datos, quizás a través de encuestas de Google Docs o alguna ficha de recolección en algún momento de que hayan tenido la oportunidad de realizar encuestas, ¿no? Usualmente tenemos esta ficha de recolección que se llena a mano o se puede llenar también en la computadora, ahora si es que hay alguno que utiliza Google Docs. Y ya tenemos esta información a grosso modo. Lo tenemos que pasar a la base de datos, teniendo en cuenta la anterior imagen que hemos visto en el Excel. Y ahí vamos a identificar tanto variables numéricas, las variables numéricas, dicotómicas y politómicas. Las variables numéricas, por ejemplo, la edad, siempre es mejor registrarla como número, en la ficha y en la base, ¿no? Porque es un número y lo podemos identificar de manera rápida. Una variable dicotómica como femenino, pues, hasta hoy en día, dependiendo de cuántas respuestas vamos a dar para esta variable, en este caso solamente son dos, si es que es femenino o no, pues, cuando es una variable dicotómica, cero y uno. Cero corresponde a un no y uno corresponde a un sí. Entonces, usualmente llenamos así. Tenemos la ficha de recolección que es no y sí, pero nosotros lo vamos a pasar al Excel con estos números. Y una variable politómica, cuando no solamente tiene dos alternativas, sino muchas más y estas, en este ejemplo de grado, instrucción tiene un orden de menor a mayor. Asignamos un número a cada categoría. Usualmente comenzamos con uno y vamos de esa manera aumentando. Uno, dos, tres, cuatro. Así que, teniendo nuestra ficha de recolección, lo pasamos a la base de datos. Como les había dicho, usualmente es que en cada columna haya una cifra. Una cifra y detrás de esta cifra yo sé qué significa este contenido, ¿no? Qué significa este número. Quizás ustedes van a, o no sé, están extrayendo, están colocando en su base de datos y colocan en una misma celda información de varias variables, pues, no vamos a poder utilizar esta información en el programa estadístico. Lo idóneo, lo mejor sería separarlos, ¿no? Si es que hay alguna pregunta que es, no sé, tan sencilla como, ¿cuál es tu diagnóstico? Y tienes alternativas, mejor colocar celdas por separado, que, diré, columnas por separado, que colocar diagnóstico, y pues, ahora, ¿cómo tú vas a separar esa información? A veces es mucho más trabajoso hacerlo de tu base de datos, pero cuando ya la tienes, es más sencillo hacer los análisis correspondientes. Así que el primer vaso siempre va a ser limpiar la base de datos. Como les he dicho, la primera fila siempre es el nombre de la variable. Utilice minúscula, utilice minúscula que no tenga tilde, no tenga espacio, y tampoco símbolos, y neñe tampoco, porque no te va a poder identificar bien. Y que sea sumamente sencillo identificar, por ejemplo, acá, sexo femenino, sexo femenino, ya sé que es una variable que habrá preguntado si es que es mujer o no. Entonces, simplemente lo identifico con estas palabras, y ya sé que es información. Como también socio eco, que es lo más probable que me está hablando del nivel socioeconómico. Vive solo, si es que pues vive solo o no, etcétera. Palabras simples, que no tengan espacio, minúsculas, sin tilde y sin símbolos. Todos los valores deben ser números, no se olviden, usualmente cuando tienes que colocar decimales con punto. Algunas versiones del Excel usan punto decimal, y otras usan coma decimal, pero los números se alinean a la derecha, y los números a la izquierda. Así que siempre depende de su Excel, depende de la versión del Excel. Como todo tiene que ser en números, si es que no se está alineando con una coma a la derecha, pues, camino a punto, porque todo tiene que ser con números, y de esa manera lo va a identificar el programa estadístico. Hay datos faltantes. Pueden haber datos faltantes. Dejen en blanco. Dejen en blanco esa celda. Lo va a identificar también como vacío el programa estadístico, dejándole en blanco, y ellos identifican que es un misi. Buscar valores no plausibles. Hay veces de que, pues, como les había dicho, pueden colocar letras, y, pues, yo tengo que cambiar este valor de letras a números. o también por respecto a otros valores, si es que yo estoy evaluando una población pediátrica, pues, estaría de más que tu edad sea de adultos, ¿no? Si toda la población es pediátrica. Así que, también se tiene que identificar estos datos plausibles, si es que están presentes o no. Y con respecto a las variables categóricas, si una variable tenía solamente tres categorías, pues, también, si es que hay algún otro dato plausible, por ejemplo, el dato 5, y solamente tiene tres alternativas, también es algo que no debería estar presente. Creo que alguien preguntó o escribió por el chat. Ah, es lo del apretes. Ya. Así que, luego de saber qué es lo que vamos a limpiar nuestra base de datos, el siguiente paso, vamos a ver un poquito de cada uno de estos conceptos, lo más principal, lo más importante que ustedes tienen que saber para poder darle uso y realizar su análisis estadístico. Con respecto a la variable, creo que ya todos sabemos la definición. es una característica de la muestra que se está evaluando que por lo menos tiene que tener dos respuestas o dos categorías, dos o más categorías, dos o más valores. Si es que solamente, si es que todos, por ejemplo, son pacientes varones, pues, el sexo no va a ser una variable. Si es que hay hombres y mujeres, el sexo sí va a ser una variable. Así que, eso es lo más principal con respecto a variable, una característica que difiere de uno a otro o de un momento a otro. Pueden haber variables numéricas o también variables categóricas. Variables numéricas igual a cantidad. Pueden ser edad, talla, concentración sanguínea de un fórmaco. No confundir con variables cuyos valores son numéricos, pero no expresan cantidad. Tienen que expresar cantidad. Sí o sí. Por ejemplo, fechas de nacimiento, 2024, no me está dando cantidad, no me está dando una respuesta de cantidad y grados de comadura tampoco. Así que, tiene que expresar cantidad. Y pueden ser discretas o continuas. Discretas, pues, un número finito, tienen que adoptar un número finito. Por ejemplo, número de niños, número de pacientes, número de camas, número de tratamientos. No puedes, no puedes partir una persona. No puedes tener media persona, un cuarto de persona. Así que, eso es una variable numérica discreta. Con variables numéricas continuas, pues, es un número infinito de valores. Usualmente, existe el peso, la temperatura, también existe la edad, medidas de tiempo, días, etcétera. Esos días, sí, pues, no pueden ser completos. Pueden ser mitad de día, un cuarto de día, etcétera. Entonces, esos sí son números infinitos de valores dentro de un rango. Y variables categóricas son términos de una cualidad. Sexo puede ser femenino o masculino, condición de salud, enfermedad, enfermo, sano, lugar de procedencia, varias alternativas. Variables numéricas pueden transformarse en valores categóricas, claro, si es que nosotros realizamos una categorización correspondiente. Por ejemplo, grupo etario, ¿no? Niño, bueno, no sé, niño, adolescente, adulto joven, adulto mayor, ¿no? Eso puede ser. Y cada uno de estos grupos, pues, hay una cierta edad, una cierta edad que deben haber cumplido para formar parte de estos grupos. El grupo etario es una variable categórica que sea, que fue a partir de la edad que ha sido una variable numérica. Y nivel socioeconómico de la misma manera, ¿no? Pueden haber niveles, diferentes niveles socioeconómicos, y en cada nivel va a haber un rango de, eh, cantidad monetaria, que uno tiene para poder formar parte de cada uno de los niveles. Estas variables categóricas pueden ser dicotómicas o politómicas. Dicotómicas, solamente dos valores, como en este caso, sexo masculino o femenino, a menos que ustedes den otra definición, y condición vivo o muerto. ¿No? Solamente dos valores posibles. Politómicas, muchas más. Severidad de dolor, pueden ver en este caso tres valores posibles, leve moderado o severo, o profesión, también hay una infinidad de respuestas al respecto. Para cada una de estas variables, vamos a tener medidas de resumen. Medias de tendencia central y de dispersión para las valores numéricas, y frecuencia y porcentaje para las variables categóricas. Variables numéricas, tenemos por ejemplo, el promedio del peso, la media del peso de los niños de un colegio, la desviación de estándar de la edad de estos niños de un colegio. Y variables categóricas, frecuencias, porcentajes. Frecuencias es la cantidad de, la cantidad, la cantidad que están respondiendo, que tienen como característica tal variable categórica. Cuántos, no sé, pacientes vivos, cuántos pacientes muertos, cuántos, cuántas personas, mujeres, cuántos hombres, porcentajes, teniendo en cuenta que el total de todo es un 100%, cuánto porcentaje tiene esta variable, o tiene esta característica. Entonces, el número de niños que estudian en un colegio, frecuencia. El porcentaje de alumnos de sexo femenino que estudian en un colegio es el porcentaje. Y ya adentrarnos a las variables numéricas, como les había dicho, hay medidas de tendencia central como medidas de dispersión. Las más comunes utilizadas en medidas de tendencia central son la media y la mediana, y de dispersión, la división estándar, varianza, rango y rango intercuartílico. Así que, iniciando conceptos básicos sobre medidas de tendencia central, tenemos la media biométrica. La media biométrica es el promedio. El promedio, un valor característico de una serie de datos numéricos. Usualmente se suman todos los valores medidos de una variable y se dividen entre el número de valores sumados. ¿No? Y usualmente esto lo vemos en un gráfico que es el histograma. Pero ahorita vamos a dar un ejemplo. Acá tenemos una media de tareas, ¿no? Por ejemplo, cantidad de tareas realizadas, cantidad de horas de tareas realizadas a la semana. Acá tenemos un promedio que es de 11.4. Y en nuestro histograma está ubicado en este punto, que es el centro de gravedad, el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que sucede acá? La media no me está dando el punto medio, ¿no? No me está dando el punto medio. Vemos que hay más datos que a la izquierda. O sea, es más frecuente esta cantidad de horas realizadas a la semana de tareas que una mayor cantidad de horas. Pero el promedio o la media de todos estos valores es 11.4. Pero vemos de que esta no es una distribución uniforme, ¿no? Así que la media va a ser afectada por valores extremos. Como vemos de que acá hay más valores presentes, pues la media va a tener una tendencia a ir hacia ese lado. En vez de estar en un punto medio, que eso va a ser otro valor. Por lo que el promedio está afectado por valores extremos. Acá, como podemos ver, el promedio es 2.9 bebidas a la semana. Y esto va a estar presente en este lado. Van a ver quizás más datos para el lado izquierdo con esta cantidad de bebidas a la semana. Pueden haber outliers, que son valores que se escapan de lo más frecuente, como podemos saber, 40, ¿no? Alguien que bebe 40 bebidas a la semana. Y esto va a estar aceptado por los valores extremos. Es por eso que a veces, o bueno, lo más frecuente, si es que no tenemos una distribución normal presente, que ahorita lo vamos a ver, utilizamos otra medida de tendencia central, que es la mediana. Acá podemos ver información de las variables. Por ejemplo, tenemos variables de victimización de violencia, autocontrol, bajo, etcétera. Vemos tanto la información del promedio o porcentaje, si es que es una variable categórica y de visión estándar. Usualmente, esta es la tabla, o esta es una de las formas que nosotros tenemos que reportar el análisis descriptivo. Tenemos tanto información de toda la muestra presente, como también acá se ha repartido por hombres y mujeres. Entonces, ahí nosotros podemos verificar de que las características, según el sexo, según estas variables, van a variar si es que solamente yo evalúo toda la información sin realizar esta separación. Y voy a tener tanto información de la media como información de la desviación estándar. Como les había dicho, otra medida de tendencia central es la mediana, que ese sí me da el P50, o sea, el valor de posición central en una serie de datos ordenados. Una de las características es que tengo que ordenar los datos, tengo que ordenar estos datos de menor a mayor, para yo poder identificar este porcentil 50, que es la mediana. Divido un conjunto ordenando de datos exactamente a la mitad. No está afectado por valores extremos, de alguna manera eso me va a dar una información que me va a ser más útil, si en caso tengo una data con muchos valores extremos, y va a ser el promedio de los dos valores centrales, si es que lo queremos resumir. Entonces, la mediana, por ejemplo, acá tenemos que la mediana son 10 horas a la semana. Y yo voy a tener que ordenar estos datos. Por ejemplo, acá son ordenados de 0 a 45. Tenemos ordenados los datos, pueden haber diferentes datos en cada uno de estos rangos, y en este caso la mediana son 10 horas. Yo, al afirmar que la mediana es este dato, que es 10, puedo yo confirmar de que los datos que estén por debajo de la mediana van a ser el 50% de los datos de mi total, y los datos que están posterior a este dato también es el 50% de mi total. Entonces, no va a ser algo disparejo, como lo veíamos en la media, si es que tenemos valores extremos, sino, claro, va a ser un valor que me está dando esta información, que efectivamente esta es la mediana, o sea, literal es el por sentir 50. Y la mediana no es afectada por valores extremos. Como podemos ver acá, la mediana es dos bebidas a la semana. Como me está dando esta información, que detrás de este valor, el 50% de los valores está presente, como también posterior a ella, la mediana no va a ser afectada por valores extremos. De alguna manera, eso hace que no cambie este valor por tener un outlier muy lejano. ¿Cuál de estos valores yo debería presentarlo en mi análisis estadístico? Si es que yo tengo datos con valores extremos, la mediana va a ser la idónea. Va a ser preferible porque la media me puede dar información errónea. Pero cuando yo tengo, bueno, también cuando tengo datos sesgados, la mediana también va a ser preferible porque la media me puede estar dando información equivocada. Y así que muchas veces utilizamos la mediana como información, pero si es que tenemos o estamos en estos dos escenarios. Porque frecuentemente en las comparaciones el uso de las medias va a ser más válido o se va a poder utilizar a pesar de tener estos escenarios. Es mucho más frecuente utilizar el análisis estadístico posterior teniendo en cuenta las medias que las medianas. Pero hay que siempre reportarlo y verificar, evaluar si es que estamos entre estos escenarios. Así que tenemos que tener mucho cuidado. También tenemos otras medidas de dispersión. El rango que es sumamente sencillo. diferencia entre el valor máximo y el mínimo de un conjunto de datos. La variancia sí va a ser la disminución cuadrada de los valores individuales respecto a la media. Es decir, nosotros vamos a sumar el cuadrado de las diferencias entre cada valor y el promedio. Cada valor pues puede ser 1, 40, 60, 10, 20, 30, 8, etc. Yo tengo que restar cada uno de estos valores con la media. Sabemos de que la media es el promedio de todos estos valores. Suma entre n. Entonces tengo que restar ese valor. Ya tengo este valor restado y lo voy a tener que llevarlo al cuadrado. Por ejemplo, la resta es 2, 2 al cuadrado, 4. Y esto lo voy a tener que dividir entre n-1 si es que estoy frente a la muestra o en n si es que estoy frente a la población. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de esta anterior información. Y la desviación estándar, ¿qué información me da? ¿Cuánta desviación hay teniendo en cuenta la unidad original? Acá lo vamos a ver. Por ejemplo, la media es 11.4. La desviación estándar es 10.5. Entonces, ¿cuánta desviación presente hay en los datos en general? Por ejemplo, ustedes han visto mucho los intervalos de confianza, ¿no? La desviación estándar va a depender a cuán porcentaje estamos respondiendo y cuánta dispersión me va a dar en este porcentaje. Si es que los datos tienen una desviación muy grande o si es que los datos son más precisos, tienen mayor precisión y la desviación es mucho más corta, son más cercanas al promedio, a la media. Hay veces de que necesitamos hacer algunos cálculos correspondientes con respecto a la media y a la desviación estándar. Muchas veces utilizamos decimales. Hay veces que otros lo prefieren utilizar entre 0 a 100. Lo que más utilizamos es en decimales, es lo más frecuente, pero puede ser de que ante la naturaleza de los datos se tenga que realizar estos ajustes, pero no es tan utilizado. Entonces, entendiendo grandes rasgos la desviación estándar, vamos a tener acá diferentes escenarios en que tenemos una misma media y una diferencia, diferentes desviaciones estándar presentes. Y cada una de estas desviaciones estándar me dan información sobre la desviación que tienen los datos con respecto al promedio. Acá vemos una desviación más pequeña porque están más cerca a la media, el promedio que es 15, una desviación moderada, ya estamos viendo cómo se están expresando los datos y acá una desviación mucho más grande porque tenemos valores extremos. Así que esta desviación estándar me está dando esta información. Tenemos otra información también como los cuantiles en el cual me va a dar información de los percentiles. Va a depender yo del punto de corte que yo quiera evaluar. Pueden ser terciles, desciles o un percentil en específico que ustedes quisieran describir. Los más frecuentes son usualmente el percentil 50 que es la mediana. También utilizamos el percentil 75, el 25, pero la explicación detrás de esto es que el percentil 90 pues es el valor para el cual el 90% de las asociaciones son menores. Y los que están mayores es el 10%. El percentil 10 de esta manera. Detrás de esta información está el 10% de las observaciones y estos son menores. Y delante de él el 90% de estas observaciones que son mayores. Los percentiles tampoco son afectados por valores extremos a diferencia de las divisiones estándar. Y el rango intercuartil es usualmente restar el percentil 75 versus el menos el percentil 25 y me está dando la información de la mitad de los datos. Que tampoco es afectado por los valores extremos. Y eso nosotros usualmente lo vemos en nuestro gráfico de cajas y bigotes. Tenemos tanto la información del percentil 25 como el del percentil 75. Sabemos de que la información que está entre estos dos percentiles es el rango intercuartílico y esto me está dando la información que entre este rango está el 50% de la información. puede ser de que ustedes reporten dependiendo de la variable que están evaluando esta información y lo van a ver de esta manera. Por ejemplo acá vemos la cantidad de varones para cierta para cada año para cada año que ha sido reportado esto ya si es una tabla mucho más detallada nos dan tanto el valor mínimo como el valor máximo la mediana la media de inversiones estándar y el n poblacional. Luego de tener toda esta información presente y saber qué tipo de variable tenemos cuál es el análisis descriptivo que hemos realizado para cada tipo de variable que tenemos frente en nuestro trabajo de investigación nosotros tenemos que entender entre qué distribución de probabilidad estamos frente lo más común es distribución normal y distribución no normal y esto va a ser la explicación más importante para yo saber qué pruebas de hipótesis y qué análisis voy a realizar posterior a eso. Usualmente esta es una tabla gráfico que se va a asociar a cada valor de una variable por respecto a la probabilidad de recurrencia que alguien tenga diabetes o que en este caso diabetes que alguien lo tenga o que alguien no lo tenga cuál va a ser la frecuencia de esta variable cuántos participantes van a tener diabetes y cuántos no frecuencia relativa también me ayuda pero lo más importante es la frecuencia absoluta y cuál es la probabilidad en una tabla gráfico como les había dicho variable aleatoria con su respectiva probabilidad de recurrencia ya tenemos la información de la frecuencia absoluta con respecto a la frecuencia relativa me va a dar información de que todo es un 100% y cuánto de este 100% forma parte la variable entonces esta va a ser la frecuencia relativa usualmente utilizamos esta información para nosotros realizar nuestro histograma cuando nosotros realizamos nuestro histograma yo voy a poder unir desde el punto inicial al punto central y luego finalmente el punto central para yo poder ver cómo está distribuido esta distribución de probabilidad si es que es una distribución uniforme normal o no lo es va a depender mucho de las variables que nosotros estemos evaluando si es que estamos evaluando unas variables discretas todas estas variables numéricas si es que estamos evaluando variables discretas puede ser de que exista la probabilidad de que la variable adopte cada uno de estos valores dentro de una secuencia pero con respecto a las variables continuas se evalúa la probabilidad de que la variable adopte un valor dentro de un rango particular bueno esto es muy teórico pero a grandes rasgos se van para cada una de estas variables discretas o continuas se va a responder una probabilidad y nosotros tenemos que ver de manera visual si es que esta probabilidad es uniforme o no lo es existen diferentes distribuciones de probabilidades pero los que más utilizamos son la distribución normal y si es que no es esta distribución normal ¿no? este es el gráfico más popular que ustedes han visto también en las clases de estadística donde vemos el promedio y los valores que están entre ellos creo que solamente tengo 15 minutos voy a hablar mucho más rápido va a depender cuánta información hay con respecto a estos valores teniendo en cuenta el promedio ¿no? si es que tenemos el 68.3% que es el valor de una de un grupo de datos el 95.5 o 99.7 entonces va a depender mucho de la variancia al cuadrado que esté presente alrededor de estos valores usualmente se utilizan para variables aleatorias continuas solamente es una moda o sea es unimodal simétrica alrededor de la media me da información de que la media la mediana y la moda son lo mismo por lo que estoy ante una distribución normal y muy frecuentemente las variables que nosotros estamos evaluando tienen esta distribución cuando yo respondo yo evalúo de que si es que estoy frente a una distribución normal o no normal yo voy a tener que evaluar lo de la inferencia estadística del intervalo de confianza yo voy a tener que hacer esta inferencia estadística yo tengo una muestra en los datos que yo estoy evaluando en mi trabajo es información de una muestra y yo voy a querer hacer una inferencia para poder pasarlos a la información de la población porque eso es lo que va a importar a la hora de utilizar estos datos muchas veces para reportar esta información de la población utilizamos el intervalo de confianza y lo más frecuente es que utilizamos el intervalo de confianza el 95% van a haber diferentes niveles de confianza si tomamos varias muestras de tamaño y construimos los intervalos de confianza este nivel de confianza es la proporción del intervalo de confianza que contiene el valor por los cienes en resumen la información que yo esté respondiendo con la muestra que yo estoy evaluando me va a dar un intervalo de confianza pero pueden haber existen diferentes intervalos de confianza de otros trabajos de investigación que también quieren extrapolarlo a la población que yo estoy evaluando todos estos intervalos de confianza deben seguir una misma sintonía si es que son muy dispersos pues hay algo ahí que algo que se debería evaluar y responder porque no debería ser así todos deberían seguir una misma tendencia cercana para poder hacer una inferencia estadística y todo esto lo vemos en estadística diferencial tenemos una muestra que es la parte porción de la población lo voy a tener que responder a la población conjunto de datos de todos los individuos con los que yo tengo interés de responder esta información tengo mi muestra y voy a necesitar utilizar inferencia para eso que es lo que utilizo el intervalo de confianza y el valor P es decir las pruebas de hipótesis para poder responder reafirmar si es que rechazo o no rechazo la hipótesis que se me está planteando y esta inferencia tiene como principal objetivo determinar características de la población a partir de datos de la muestra entonces si es que yo quiero responder una sesión entre variable A y variable B en la muestra tengo que realizar estos pasos para yo poder interpretarlos de que se aproximan a lo que sucede en la población vamos a tener diferentes pruebas hipótesis pero todas estas van a tener una hipótesis nula y una hipótesis alterna presente hipótesis nula es la que propone una igualdad entre las mediciones es igual el promedio de tal grupo es igual al otro promedio y una hipótesis alterna es la que propone una no igualdad es decir lo contrario de lo que sucede en la hipótesis nula así que vamos a tener diferentes pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas paramétricas se sigue una distribución normal no paramétrica si es que no cumple con estos requisitos no solamente requisitos presentes de la distribución de probabilidades si es que es normal o no van a haber algunos otros requisitos presentes que se tienen que responder para poder utilizar las pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas esto va a depender con respecto a la naturaleza de las dos variables que ustedes quieran responder ya estamos realizando un análisis bivariado entonces si es que ambas variables tanto la dependiente como la independiente son categóricas lo más frecuente es que utilizamos el chico adrado o el fiche cada una con requisitos importantes para poder utilizar una u otra si es que yo tengo una variable que es una numérica versus la categórica es decir tengo una variable numérica en dos grupos independientes o en otros escenarios como podemos ver acá voy a necesitar otras pruebas lo más frecuente es una prueba T la prueba T utilizamos cuando estamos en una prueba paramétrica o también utilizamos el anodo pero también necesitamos otras pruebas que no son usualmente las más frecuentes pero cuando no estamos ante una distribución normal con ciertos requisitos de cada una de estas pruebas voy a tener que utilizar estas y si es que yo utilizo si es que tengo dos variables numéricas lo que usualmente se desarrolla es una correlación puede ser de Pearson o de Spearman de Pearson cuando estoy una prueba paramétrica y cuando no lo estoy es un Spearman esos grandes rasgos entonces todo cada una de estas pruebas me va a proporcionar un P-valor un valor P en el cual yo tengo que responder si es que la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta va a depender cuánto va a ser este P-valor que yo utilice cuando realice con los programas estadísticos usualmente es un P de 0.05 un P menor a esto es poco probable que la hipótesis nula sea cierta se va a aceptar la otra hipótesis alterna y por lo tanto la conclusión es que existe asociación estadísticamente significativa en resumen así que si es que es un P menor a este P-valor estoy entre una asociación estadísticamente significativa si es que es contrario a esta pues esta asociación no existe no está presente así que este es sumamente un resumen del siguiente paso que es el análisis biobariado que es lo que uno realiza al realizar análisis estadístico luego de yo tener una variable independiente independiente presente cuál es la posición que me va a dar este desenlace cuál es la intervención que me va a dar este outcome esta causa que me puede producir este efecto como tenemos acá algunos ejemplos el fumar me puede llevar a cáncer de pulmón corticoides puede aumentar la mortalidad o el ejercicio físico puede generar alguna variación en la presión arterial luego de yo tener presente esta relación de causa-efecto identificar cuáles son mis variables independientes e independientes yo voy a estar en su modelo de regresión voy a tener que identificar el impacto de estas variables independientes en la variable dependiente puede haber varias variables independientes que estén impactando pero yo voy a identificar cuál es la la asociación principal que quiero evaluar entonces van a ver quizás posiblemente dos objetivos evaluar la asociación entre dos variables o también predecir el valor de la variable dependiente para cierto valor de la variable independiente existen diferentes modelos de regresión va a depender de qué tipo de variable están y si es que cumplen ciertos supuestos ya cuando yo ya tengo lo respondido en mi análisis variado estos modelos de regresión me van a ayudar para hacer un análisis multivariado en el cual van a estar varias variables presentes que van a estar influenciando esta relación principal que estoy evaluando y ya necesito yo responderlo con otras medidas de asociación va a depender del tipo de variable en el que estoy frente ahí usualmente lo más común es cuando yo estoy con una variable dependiente numérica realizo un modelo de regresión lineal y yo voy a tener que responder utilizar coeficientes beta cuando estoy entre variables dicotómicas usualmente realizamos una regresión logística de poison ahí tenemos los valores de odds ratio y riesgo relativo y cuando estoy entre un variable de tiempo de evento usualmente realizo una regresión de cox y el valor o la medida de efecto que se utiliza en el hazard ratio ya entonces son otros comandos otros comandos que utilizan otras regresiones cada uno con sus supuestos pero ya sabemos de que cuál es cuál es la naturaleza de la variable que debo yo identificar y yo ya voy a saber qué análisis se va a realizar pero desde un primer momento es identificar cada uno de estos pasos y cada uno de estos pasos va a ser importante para finalmente responder a este análisis estadístico sé que ha sido algo muy teórico pero de alguna manera el mensaje importante que quiero que se lleven es que son pasos y cada paso es importante si yo no sé cuál es mi tipo de variable desde el inicio yo no voy a saber qué análisis posteriores voy a realizar y también tengo que estar familiarizado con los conceptos tampoco conceptos profundos con tal de que tú sepas poder fundamentar y saber la explicación detrás de todo esto va a fortalecer el análisis estadístico que estás realizando pero tienes que entender cuál es el primer paso y cuál va a ser cada paso y que cada uno tenga coherencia eso creo que es el objetivo que he querido yo brindarles hoy en día y espero que se haya entendido porque fue una clase muy amplia para poder resumirla gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.